Te voy a compartir mi mejor equipo sobre mi también, que harga Obtenible la tour, el repetidor de Loto Acuna tiene el logo de raspa y cara Para más información, visita lotoarruba.com En nuestra página, arriba, Facebook Ah, ¿vos sacan tus dos para viva? Like a box Con Loto, la lotería de Aruba Viradonia tiene la misma vida Ante una poco gusto Loto, cambiando vidas Raspas y gana Jujar cerca de los piloto Un juega nuevo color rindos Feliz ganador Y un autoshofer Laps al fin Novo, novo Y un gran total Y un gran total Y cinco gente Y veinte mil florinda Premio de instantáneo Escuchamos un Dos ganador Y un auto Novo, novo Y cinco gente Y veinte mil florinda Premio de instantáneo Compramos E que te raspa Y gana Para solamente Cinco florinda Un dinos Y oscura El ganador de gobierno Promete sorteo Ocho, nueve, siete cero Láganos vai para el tres premio De catoci Y para el tres premio De catoci Comenzando con el número seis Sigue para el número uno Siete Y el último Número cuatro Te viene ahora Seis Uno Siete Cuatro Para el tres premio De catoci Láganos vai para el siguiente sorteo De Big Four Suerte Comenzando con el número tres Sigue para el número cuatro Sigue para el número nueve Y el último La vira Número tres Tres, cuatro, nueve, tres Este es el número Ganador Para Big Four Láganos vai para el último sorteo De cuatro cifras Esta es Zodiac Y para el Zodiac Comenzando con el número cero Sigue para el número cinco Sigue para el número ocho Y finalmente el último número Para el Zodiac Esta es la número ocho Cero cinco Esta es la número ocho Haciendo más el evidente Para nos completar el sorteo Aquí Láganos mira cuata El signo Que te brilla Para el número ocho El 16 de marzo Esta es el signo De Tauro Tauro es el signo Que te brilla Para el número ocho Y la láganos Pasa en la pantalla Para nos controlar Nuestra ticket Esta es la número Para el número Para controlar Cualquier Para el número ocho 5 mil Y la tóro Un saldo 4 mil Fiorín Para el premio Y no olvides también Con el número de corso Puede participar también Y abonar Nel deporte De Aruba La ganaos Sigue para Para el siguiente sorteo Danqui Janice Y a buen Este vez El sorteo De Lioto De Diago De Un suma Dician Justos Mil Fiorín Jó Y Número 13 Está en el momento El sorteo De Lioto De Diago Abenochi Seguido Viaja El número 19 Nos tiene Número De 5 Con De De 3 Bollicas Y de 4 volita La número 22 Ya que no estamos viendo Pero último Número del sorteo de loto de día Que 5 de estos Mi florín está Número 2 Me da repitiendo Número de un vez más Cés 3, Cés 9, Cés 5 22 y 0 2 Está el número fabuloso Fá el sorteo de loto de día A ver no chile Láganos pasos de vía En pantalla Así que puedo controlar Número de sorte Para loto de día A ver 6 de marzo de 2015 Ya razón 28 de marzo No te va a tener sorteo de loto Pero el sorteo millonario De loto 5 De la Junca Chaueps 19 de marzo Que tiene un jackpot De 1.4 millón florín Cambiamos vida Con 4 florín Sólo es 5 Número entre 1 y 35 Que a vos a escoger O vos por pedir Por revendedor Para vender Un teatro de loto 5 Un teatro loco Esa que te va a chance Para vida millonario Con loto 5 Ahora voy a comprar El loto de día Ahora voy a pedir Para facilitar Para facilitar Para costar unicamente Un florín extra Y voy a ganar Premio en el cash Instantáneo Ahora voy a controlar Para el ticket Para el revendedor Voy a comprobante Y comprobante Si voy a ganar O no También comprobante Tiene suma Que voy a ganar También Ahora voy a controlar Para el ticket Y más chile Lo notificaba Con un sonido Si voy a ganar O no Y va bien Alvas El evidente Si va a cualquier ganador De cualquier Sorte Una de la noche Si es una de 4 cifras O El loto de día Posso solamente El loto Y la lotería De Aruba Por has Takipabo Nos queráis invitar Para el Facebook Page También Para el Twitter Y si vos deseáis Esta información Tocando nos promocionan Oficial Y luego De loto O por visitar Nuestra página La loto Aruba Dotcom Passa un dos De la luna Noche Un feliz Comienzo De semana Y espera Amanhã También Un día Fabuloso Feliz Noche Raspa y Gana Loto Con tu juego divertido Con un loto Amigo Y familia Y Y El juego divertido Con un Y tur Busca Si Raspa y Gana Amo tambe Y al instante Mi tabai Compradino Mis orejitos Sobre mi tambe Y argar Obtenible La tour Repetido De loto Apúntate El logo Raspa y Gana Para más información Visita Loto Aruba Dotcom Op Nos página Arriba Facebook Posa conta Dushi Pa' viva Like a box Coloto El lotería De Aruba Viradonia Divo Mesmo Vida Antona Pogusto Loto Cambiando Vida Raspa y Gana El lotería De Aruba Cambiando Vida